Tres. Hola, ¿qué tal a todos mis amigos? Pues miren, soy Laura Cepeda de México y pues ahora estoy aquí y ahora sí que como hemos dicho todas siempre somos amigas y siempre hemos de estar en las buenas y en las malas. Pues yo quise grabar este video para que se den cuenta que estoy un poquito mal este, es un poquito, fíjense que estando ahí en Monterrey con mis amigas ellas se dieron cuenta, me puse un poquito mal y me tienen que intervenir de mi vesícula, ¿sí? Pero les quiero dar las gracias les quiero mandar un beso porque la gente bien linda, ellas entendieron y dejaron que un día yo no diera clase. Es que me estresaba un poquito y me daba mucho el dolor y yo la verdad quería llegar aquí a Puebla, a mi casa, para que me operaran mi doctor de confianza. Pues les agradezco mucho y les mando un beso a todas mis amigas hermosísimas las regias, ¿sí? Y ahora también que creen que me quiero disculpar con todas mis amigas de Orizaba ven que ya las había invitado a Orizaba pero pues el doctor me pide 10, 15 días de reposo en mi cirugía entonces no voy a poder estar con ustedes amiguitas. Acuérdense que íbamos a estar 16, 17 y 18 de julio pero lo vamos a cambiar quiero que comprendan esta situación yo quiero ir al 100 con ustedes quiero tejer mucho, echar mucho relajo platicar con ustedes como siempre lo hago entonces quiero vamos a cambiar la fecha para el 30 y 31 de julio y primero de agosto ¿sí? No se les olvide amiguitas allá nos vemos porque lo vamos a tejer yo me voy a apurar a recuperarme voy a seguir todas las indicaciones del doctor yo sé que voy a estar muy consentida aquí y pues nos vamos a ver muy pronto allá me dicen que me enfermé de la vesícula porque muchas señoras no me hacían caso en el tejido yo les decía derecho y me hacían revés o les decía una cadenita y me hacían no, no es cierto amiguitas no es eso ya llegó mi enfermera venga oiga para que la conozcan no, no va a sacar bien hermosa miren ya me están consintiendo como vean es la que hacía linda y pues les mando un beso a todas señoras un beso tan grande les agradezco todas sus bendiciones y todos sus buenos deseos pues nos vemos muy pronto amiguitas y nos vemos bye bye